Música ¿Qué pasa Warhammeros? Bienvenidos de vuelta aquí a Mundo Warhammer Soy Mayor Ct y vuelvo una vez más con todos vosotros al canal Con Total War Warhammer para jugar con los hombres bestia Una facción que me da la impresión de que os mola mucho que traiga al canal Quizás sea porque no es la más jugada precisamente Pero bueno, hoy vengo para intentar hacer un counter del imperio El problema es que realmente hacer un counter del imperio es bien difícil, es casi imposible El imperio tiene tanta variedad de tropas que es que no puedes anticipar nada de lo que te vayan a sacar Pero tengo una idea en mente Lo que voy a hacer va a ser sacar arpías, 4 unidades que me salen bastante caras Pero que son capaces de acabar rápidamente con el proyectil enemigo Así que voy a intentar asegurar una partida en la que voy a enviar tropas grandes al combate Me explico Voy a sacar lanceros, ungors para sencillamente defender a los minotauros Y minotauros para defender a los gigantes Gigantes de los hombres bestia Entonces en conjunto quiero que formen una especie de bola de demolición Que va a venir liderada por un destripador Y también por Malagor que sube la moral de los míos y resta la moral de los contrarios Entonces, lo dicho, mientras esas 4 unidades de arpías se encarguen de todo el proyectil enemigo No va a haber ejército que me pueda matar La pregunta es, ¿podrán lograrlo? Ahora lo veremos Es muy normal ver ejércitos de, si no 4 o 3 unidades de arcabuceros Por ahí Y bueno, ahora que somos pues hombres bestia El enemigo quizás se pille solo Imaginaos Podría ser ballesteros También es cierto que, bueno He mostrado en alguno de mis últimos vídeos o gameplays Que los hombres bestia, a pesar de no tener armadura Como tienen muchas unidades de despliegue de vanguardia A muchos jugadores veteranos no nos resulta muy seguro El hecho de sacar proyectiles en combate Porque si un hombre bestia se saca mastines del caos Si se saca muchas unidades de despliegue de vanguardia Puede sin ningún problema Quitarse de en medio Pues todo el proyectil contrario O entretenerlo hasta que lleguen el resto de tropas Entonces Ahora mismo molaría mucho Que nos pudiéramos imaginar Que el enemigo se ha cagado pensando en esto Que no se ha sacado Proyectil de ninguna clase Y que sencillamente le voy a barrer con unidades superiores En combate cuerpo a cuerpo Fijaos que la gracia está en torno a esto Lo dicho, dos unidades de minotauros Cada una para proteger a un gigante Y luego ya unidades más pequeñas Para ese combate cuerpo a cuerpo O ese estancarlo Entonces la idea es bastante curiosa Como podéis ver La gracia estaría pues En buscar Que estas unidades lucharan bien juntas Y que el enemigo no pudiera Buscar un posible counter Al menos en melee Contra todo esto Wow Que guapo Nunca, creo que nunca había utilizado Gigantes de los hombres bestia Vale, ahí los tenéis Pero funciona igual que aquellos de los orcos Entonces Pues nada, personajes ahí Y lo dicho En teoría estoy protegido contra caballería Gracias a mis lanceros Ungor Estoy protegido contra grandes espaderos Unidades pesadas Como por ejemplo Yo que sé Un tanque de vapor Porque tengo penetración de armadura Con los minotauros Y cualquier héroe que se me acerque Le pegaré con los gigantes Entonces Cada unidad Cada tamaño de unidad Está para algo en concreto Pues nada Sin más Vamos a por ello A todo esto Descontamos por supuesto Que tenemos Los hechizos de Malagor Que tiene por un lado Regresión Y por otro lado María mortal Un ataque El primero es digamos De área Como rebaño de muerte Y el otro Es básicamente Un ataque De área Explosivo Y nada Arpías Bastantes arpías Espero que salga guapa Porque No sé Se me ha ocurrido Y digo Voy a probarlo Voy a sacarlo bien Porque sobre el plano Podría ser un posible counter Pero os lo he dicho Más que counter de tropas Es un counter pensado Para bueno Pues enfrentarme A cierto Hostia 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 Eh Set de De tropas Negándole El proyectil Vale Pues nos hemos Encontrado Que curioso Nos hemos encontrado Es que Madre mía Dios Nos hemos encontrado Con un Hellstorm Vale Entonces el Hellstorm Es el arma con más alcance Del juego Nada Voy a estirarme Voy a estirarme Voy a estirarme Rápido 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 Y No debería hacerme Excesivo daño Sobre todo Por la mala puntería Que tiene Fijaos Que ha fallado Pero me voy a abrir Porque si me hacen Mucho mucho daño Me puede O sea Quiero decir Si me Ah Es que estoy pensando En la estrategia Ahora mismo Si me Pongo muy junto Entonces si que me puede Hacer mucho daño Pero si me estiro Eso ya no le habrá rentado Si voy a intentar Abalanzarme con todo A por el Hacedor de Soles Sin más Y ya está Y mientras tanto Con lo demás Voy a ir a por todas ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! Ah bueno Vale Pero esto es la venganza De Stirland O sea Si es proyectil Pero es proyectil De Que voy a decir Del malo Es Compañías De la milicia Vale Pues espero aquí cargarme O mantener Ocupado A esta unidad De De estos enemigos Y ya está Me tira Por ese enemigo Le estoy reventando El Hacedor de Soles Que era justo lo que buscaba Lo que pasa es que Me han oído ya las unidades Vamos, vamos, vamos De momento estoy muy estirado Lo he dicho Para intentar evitar El contacto con los cohetes enemigos Pero si es el Hacedor de Soles Creo que tenía Muy poca munición Que se le gastaba Muy rápido Sí, efectivamente Fijaos Ha gastado mucha No me hacía falta Realmente tirarme Con la Sarpiasa Por el ataque No era necesario Voy a hacer una cosa Voy a Volver a formar Una unidad Digamos Apelmazada No, pero ha estado bien Porque ha servido de distracción Entonces No le va a dar tiempo A disparar Apenas, yo creo A este contrario Ya veremos Pero Pero no lo veo Lo malo son los gigantes Que van a tardar un montón En llegar Tardan un poco más En moverse Y lo malo de las Sarpiasa Es que aunque son muy buenas En combate y demás Y todo ese rollo Matan muy rápidamente A estas unidades De proyectil Pues Para ser unidades Que voy a tomar Como sacrificables Son muy caras Esa es la verdad Así que nada Creo que voy a hacer una cosa Voy a saltar la posición Con los Minotauros Y ya está Y me quito todo del medio Tienen penetración De armadura Así que Espero que me hagan bien El trabajo Contra esos grandes espaderos Y contra los espaderos También básicos Vale, vamos allá Y lo dicho La venganza de Stirland La voy a mantener ocupada En combate cuerpo a cuerpo Y los gigantes a por todas O sea, incluso Si se mete con semigrifos Al combate Si hay gigantes en la zona No va a poder hacer mucho Eso es Hasta el fondo Vale, bien, bien, bien Ahora es cuando voy a intentar Atraerle hacia mis gigantes Porque por necesidad Va a intentar Tendrá que intentar Matarme de alguna forma Y voy a tener todo junto Sin más Vale, bien O sea, lo que me interesa Es mantener ocupada A esta unidad de venganza De Stirland Porque aunque su proyectil No es demasiado bueno Me puede reventar A mis unidades Que no tienen mucha armadura Voy a intentar desmoralizar Cuanto antes a Sus lanceros Y también voy a encargarme De este general Que teniendo dos gigantes No es tarea difícil Ahí está un poco La clave de todo O sea, por algo Me he traído los dos gigantes Para que me tengan el daño Al pago este Vale, bien Y más unidades Por atrás Que no se escape nadie Fijaos lo que está pillando Ese general del imperio Contra mi gigante Madre mía Vale, muy bien Y ahora Regresión No va a poder hacer nada Lo he conseguido Lo he conseguido O sea, mi intención Era retenerle Hasta llegar Con todo mi componente De tropas Que es más fuerte Que aquello que puede tener El imperio Lo he dicho Gigantes Minotauros Y luego Ungors Para parar posible caballería Y nada Ya está O sea, la artillería Que se ha pillado La ha interceptado Solo ha disparado Una vez O dos Y las arpías Las he sacrificado Pero han hecho su trabajo Que es Darme un poco de tiempo Comprarme un poco de tiempo Antes de que pudiera yo llegar Así que nada Vamos a Acabar con todo esto Voy a intentar Cargarme a la venganza De Stirland Porque os juro Que es lo único Que me puede matar Ahora mismo De hecho voy a enviarle Una habilidad aquí Un hechizo Solo para ellos Ahí está Ya está Ya está Creo que con esto Ya Ya, ya, ya Semirifos Vamos a por los semirifos Que también Es otra unidad Que me puede hacer mucho daño Por tener buenos contra grandes Pero mis Minotauros Con la potente carga que tienen Y con penetración De armadura También les pueden hacer mucho daño De hecho fijaos Que han salido muy mal Del combate Eso es Ya está O sea, nos podemos hacer daño Mutuamente Muy bien Ahora No Joder Odio la selección De tropas Con las habilidades estas Me toca mucho Los huevos Lanzarla bien Cuando hay muchas unidades Enemigas juntas Pero bueno Da igual Mira, aquí está Vuelve su general Va a intentar cazarme A mi general Pero no lo va a conseguir Ni de coña Está muy mal Está muy en la mierda Ahora con esto O sea, dos gigantes Por la espalda Está muerto Está muerto Pues eso Una partida Un poco incómoda Porque lo dicho El peligro de todo esto Es habernos ido Con despliegue de vanguardia Contra mucha infantería No sabes lo que te va a sacar El imperio Pero he optado Por esto mismo Por sacarme unidades Que pudieran interceptar Proyectil Y luego un buen combo De infantería Y ha salido glorioso Además fijaos Fijaos que Bueno, como causo miedo Y además causo Terror incluso Con los gigantes El imperio En cuanto ha empezado a perder Que ha sido ahora Ha huido todo Y lo dicho Los gigantes Más que Contra unidades fuertes Como un tanque de vapor Y demás Yo lo veo como unidades Geniales Para batirse en duelo Contra héroes Contra los enanos En concreto Es una bestialidad Pero contra cualquiera Realmente os vale O sea Fijaos que a este general Del imperio Le he dejado en la Mierdísima Y lo dicho El ejército Como tal Era súper divertido Así que es esto Hacer un buen Ejército De infantería Que se ayude Mutuamente Cada unidad O sea Que las unidades Funcionen bien En conjunto Y luego sacar Pues Arpías Perros Garragors Ciertas unidades Que puedan cazar El proyectil contrario O sea No se me ocurre Otra forma De cazar al imperio Y bueno Se me ha ocurrido Esto rápidamente Y lo hemos sacado Muy bien adelante Ya está O sea Quedaban unidades Aquí sin desmoralizarse Pero porque eran Pues Indesmoralizables Por un lado Flagelantes Y luego los hijos De Sigmar Pero nada Acabaremos con ellos Es que no No pueden hacer nada Es así de fácil Tengo unidades Demasiado fuertes Para ellos Y encima Hechizos Ya está GG Pues nada El ejército Contrario Iba a decir Que no me gustaba Como estaba Compuesto Depende el que Voy a decirlo Una vez Más ¿Vale? Nunca Pero nunca 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 Baterías Hellstorm O Hacedor Hemos Hemos funcionado Bien Contra Ese proyectil Hemos sacrificado Todas nuestras Arpías Y el resto Ha entrado A reventar Espero que os haya encantado Metedle un buen pedazo De like Dejadme un comentario Para saber Que os ha parecido Y ya nos vemos En la próxima Dejadme un comentario 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 ¡Gracias!